Me brinda el consejo Pero no va a ser Ahí va Esta noche El caballero Tengo un amor Sorrido de mí Sorrido de mi Asociación Me brinda el politeón Se burla de mis años Yo creo, no tengo nada que mi corazón no hace Lo mismo cuando en los bailes que mis piernas ya no hacen Porque yo soy un veterano me quiero correr en mi casa Porque yo soy un veterano Sonideros.net, apoyo total al Movimiento Sonidero En la pista, álcool, vamos pues La música no es especial, es aloche ¿Quién hace el fondo o no? ¿Quién hace el fondo? ¿No viste? Acá sí me mandan Vamos a salir al sabroso Esta canción, no se pueden servir Ahí va Vamos a salir al sabroso 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 Venga, venga, famoso, rico, esto es para todos ustedes, esta noche rica, mucha guitarra. Venga, venga, rico, esto es para todos ustedes, bailando sabroso, agarra el pelo, ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No, no, no! Bueno, ya los escucharon, mamas y caballeros, ya estamos listos, presentes en este día. Tenemos el gusto de hacer la música. Esta noche, por favor, de dejar su voz esta ocasión, vamos a motivar hacia adelante y a ustedes. Vamos a trabajar en lo siguiente para completar en este día la música que memoriza y la música que tenemos preparada en esta nación. Ahora para gozar, creo que sí, uno de los temas especiales que tenemos listo a conocer para hacer. Forma musical aquí para continuar. Quiero agradecer la invitación por parte de mi carnalito Medina, creo que sí, en esta noche, para poder trabajar con ustedes en esta ocasión. Una cita que tenemos pendiente y estamos llevando a cabo por parte de Casio La Voz en esta ocasión y vamos a trabajar los siguientes, uno de los temas grandes que tenemos listos, que tenemos preparados para los seres, señores, en esta ocasión. Para hacer una especial a toda la gente del Club de Montón que nos está acompañando, para acompañar también a toda la gente que tenemos lista para gozar. Música grande para usted, usted lo conoce, usted lo goza, en este día, para gozar sabroso. En este día gozar sabroso y bueno, pues gozando los temas grandes, los números listos para que la gente goce, baje y se vivienda en este programa súper especial. Llevando a cabo el programa como todos los viernes, llevando a cabo el programa creo que sí, como semana a semana, se va trabajando en especial aquí. Y bueno, pues estamos ya terminando de checar los detalles en esta ocasión, con esta grabación que vamos adelante y la música que tenemos lista favorita, favorita por ustedes. Y vamos a trabajar en esta ocasión, con parte de Casio La Voz en este lugar. Y vamos a trabajar en esta ocasión, con parte de Casio La Voz en este lugar. Y vamos a trabajar en esta ocasión, con parte de Casio La Voz en este lugar. Y vamos a trabajar en esta ocasión, con parte de Casio La Voz en este lugar. Y vamos a trabajar en esta ocasión, con parte de Casio La Voz en este lugar. Vamos a trabajar en esta ocasión, con parte de 합니다 y con parte de Casio La Voz en este lugar. Y vamos a trabajar en esta ocasión, con parte de Casio La Voz en este lugar. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. En esta ocasión, vamos a seguir adelante el gusto, la calma de todo el mundo con el pinche chino aquí, aquí en esta ocasión. Continuamos adelante. Continuamos adelante. Creo que sí, presentamos los temas por parte de la gente que está acompañándonos. Esta noche, voy a hacer el sonido, el rumor. Bienvenido. Estás escuchando Sonideros.net. Cadena Caja Pesa. Sonideros.net.